Gente, hoy tenemos aquí a Marc, un ex trabajador del sector energético, y ya sabéis que estamos haciendo entrevistas de este tipo, para que nos cuente un poco él, pues, bueno, lo que considere interesante o a ver con qué nos sorprende. Buenas Marc, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, de momento bien. Bueno, cuéntanos, tú estabas en, me dijiste, en el sector energético, pero bueno, dinos, ¿serán más en temas solar, no? ¿Temas instalaciones solares, puede ser? Ambos. Yo estaba tanto en instalaciones de energía solar como en la comercialización de luz a precio indexado, o a mercado indexado, que son tan famosos hoy en día. Básicamente, pues, por un lado vendía todo lo que eran instalaciones, y por el otro no me encargaba de vender o comercializar la luz, sino de elaborar contratos, comprar potencias, comprar precios, etcétera, etcétera, en este sentido. Básicamente era esto. O sea, tú estabas más como, esto es lo que hacen la compra en el mercado, o a futuros y demás. No. Yo compraba las potencias y las energías con otras comercializadoras también que van a indexado, o las grandes, ya digamos, Endesa, Iberdrola, para ver más o menos dónde estábamos nosotros en el mercado. O sea, pero comparabais con las demás. Correcto, comparábamos con las demás. Cuando un cliente nos pasaba una factura porque se quería hacer la instalación solar en su casa, pues yo aprovechaba la misma factura para poder comparar nuestros precios con los precios de las competencias. Ah, qué bueno. O sea, que tú hacías como el estudio y encima comparabas a ver ese mismo precio, o sea, ese mismo usuario, qué precio se iba a tener en el resto de compañías o en la competencia. Correcto. Era más para ver nosotros si éramos muy caros, si éramos muy baratos, si estábamos bien, si podíamos ser un poco más caros, ¿vale? Dependiendo de cómo veíamos la competencia, pues, o subíamos un poco el precio y lo bajábamos.